¿Nos vamos ya? ¿Cómo ordenes, Zane? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bienvenidos a un video más de Skyrim. Bueno, bueno, bueno. Hoy... Pues hoy llegó un dragón. ¡No! ¡Aguanta! Justo vino un dragón cuando íbamos a empezar. Vaya manera más bonita de comenzar esto. Justo quería dirigirme ya como por ruta hacia Soledad. ¡Baja! ¡Baja! Quiero que bajes, perro. Yo bajo. ¡Ahora le tengo que apagar! Dale, 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 esto. Creo que se va a mover. Creo que se va a mover, pero antes le voy a dar uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a utilizar... Tienen un congelador. Ya se movió. Ya se fue. ¡Ah! ¿Y dónde? ¡Ay, carajo! ¡Ah! 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 Dale ahí, oye Dale ahí, Lidia No seas despesa Bien, abajo Ganamos Ala, wey Que salado, pero que me iban a atacar un dragón Salado Salado yo me refiero Vamos a absorberlo Bueno, como ya les decía Quería dirigirme ya camino a Soledad Para Ir a recoger, pues A recuperar el hacha o el arma Creo que me dijeron de los barba grises en el alto Rodgar Entonces me dirigía Literal a eso Así que Vamos yendo De una vez, hay que ir Vamos allá ¿Dónde está mi caballo ahora? Mucha madre ¿Dónde está mi caballo? Caballo Ahí está Ahí está He estado acá haciendo un poco más esta granja que tengo Ya construí el refugio para los trabajadores También he construido pues el pozo por allá Acá he puesto ya el molino Ahí está el corral ¿Qué más sería? Ay, chuma Espérate Creo que ese dragón cuando haya venido ya se haya desaparecido Cuando vuelva, digo Creo que ya desaparezca Bueno, vamos a continuar ahora sí para lo que es Soledad Ay, 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 ya Me acabo de acordar que hay que limpiar esta vaina Vamos a limpiar esto, ¿vale? Y vamos a ir pero con todo ¿Estás con tu espada? Necesito que te equipes el hacha, Lidia Con eso no me vas a ayudar Vamos a... Lo que pasa es que hay que limpiar esto Porque por aquí igualitos van a venir los... Los enemigos vienen por acá Muy bien, hasta aquí hemos llegado Ya saben cómo va esto El precio son 100 de oro Ni hablar Va por él, chicos Claro, venga Ya voy, Lidia Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy yo por allá Ya voy por allá, Lidia Voy a entrar por este lado Nunca debería haber venido Vale Abajo Ay, vergas Ok, ok No, no, no Va a ser complicado Entrar por acá Va a ser complicado Hay que botarlos a ellos Los voy a botar Los voy a botar, pero Ahí Mare Mare Listo Ahora falta Este de allá Adiós Adiós No, 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 no Bien Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Ay, no Muere, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Otro, ya Lidia, ven, ven, ven aquí Podemos avanzar, ya, podemos avanzar Perfecto Ahora Tocas tú Ok, cambiamos No Me ha quedado, me ha quedado trabado ahí Vamos a usar Tres escuma Pociones de salud Ya, vamos ahora contra el jefe Ya vencimos a todos, ¿verdad? Vamos contra el jefe El jefe está aquí Atrás Ok Necesito restaurar salud Y restaurar aguante Miércoles, me da duro, ¿eh? Hace bastante daño Vamos a utilizar Veneno de ralentización Sin robarte cuanto muera Skyrim pertenece a los nórdicos Didia, ¿estás aquí? No te veo No te siento, más bien Ataca Ah, bien Tal vez Ah, casi, casi, casi me daba Perfecto Ya ve esto Oh, armadura de dragón Voy a tener que Pasarte algunas Piezas a ti Mamita, y si te doy mejor esta armadura Te doy mejor esta armadura Ven, ven, ven Te la doy a ti Tú la vas a usar ¿Ok? Tú la vas a usar Fácil Vas a usar una nueva armadura La vas a usar tú Voy a darte también Para que Solamente para que me lleves, ¿ya? Para que me lleves algunas cosas Porque necesito Cargar otras cosas yo Te voy a dar una de esas Te voy a dar Después El hueso de dragón Voy a llevar estos minerales Voy a llevarme estas pieles Que Me acabo de acordar Que las había conseguido Y me faltan las escamas Escamas de dragón También llévalas tú Ya Llegando a Soledad Ya lo Ya vendo todo Ok Espérame acá Sí, porque abajo 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 hay cosas Abajo hay cosas No Abajo hay algunas cosas Que quiero coger Abajo guarda su tesoro Ya ve Acá hay una habitación secreta Puta, está vacío Está vacío La vez pasada Sí había Ah bueno Ni modo Diario de líder Bandido Ok Esta no me activa Nada Hizo pociones Todos estropeados Hay peces Por aquí ¿Verdad? Llevarnos Eso 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 Ya ¿Qué es esto? Ahí lloro Ay No quería llevarte A ti Que Pendejo Ok Y Por acá Me acuerdo Que por aquí Había un cofre Ajá Acá está Eso Sí Hay que Hay que abrirlo rápido No creo que igual nos podemos ahogar No creo que igual nos podemos ahogar Vale, no hay gran cosa Qué más Qué más Qué más habría por acá Cofre Me llevo los pescados No, porque igualito me sirve Por acá hay salida Skyrim Pero no quiero salir Voy a tener que buscar la manera de subir Igual Creo que subía por acá Ok Subí Ah Volví a caer Llevé todos los salmones Ajá Vale Vacío Hay sal Tanas Papas Todo el dinero Y Creo que nada más Hay dinero Más hongos Hay que llevar todo Y Botas orcas Más hongos Para alquimia Claro Me sorprende que ese esté vacío Pero bueno La verdad me sorprende que ese esté vacío Para subir Por acá Creo que por acá Hay otro cofre Todavía puedo cargar peso Perfecto No hay nada Acá hay algo La flecha negra Dos Perfecto Pociones Monedas Y por acá Hay un cofre Flechas Y martillo De cristal Ay Mierda Ya Ahora sí Vámonos Nos vamos ya Como ordenes Zane Ya Ya Vámonos Ya hemos terminado Aquí Vamos por mi Vamos en primer lugar Por el caballo ¿Vale? Ah chuma ¿Ve? Sobrevivió uno O no lo he visto Más bien Tengo que dejar esta espada Nomás No Tengo que dejar esta espada Tengo que dejar esta espada Ven Lidia Ven No te quedes Ahí Disculpa Ay no A ver Con E1 Vale Vale Acá lo bajó Oh Le ha vencido Perfecto No sé si me lo llevo Porque esto me da Buen dinero Hay que seguir Perfecto Claro Claro ¿Por qué la Es de nombre Claro Ajá Claro Eso de acá Sí Es curioso Que los caballos Se terminen Siempre acercando A los cuerpos ¿Por qué El caballo Tiene ese Ese comportamiento Ah mira Acá hay otro Este Guardia roja Serio del mercader Mira Hay que leer un rato El diario Dice Hay Diario del líder Bandido No Ese no No tiene nada importante Diario del mercader Creo que tampoco ¿No? Le he suplicado A mi marido Que no fuese Pero no me ha hecho caso Me ha dicho Que si retrasaba Y le envío Otra semana A la legión Se buscaría A otro Que lo llevase Hacia el sur Se queden Con su condenado Dinero El camino Hacia carrera Hablan que es peligroso Hoy en día Todos lo saben Han atacado Tantas caravanas Y tantos viajeros Han desaparecido Sin dejar rastro Algunos dicen Algunos dicen Algunos dicen que no son Más que bandidos Pero se rumorean Cosas peores Trasgos Fantasmas Brujas Llevamos Llevamos casados 20 años Y la idea De perderle Me supera No pienso dejar Que se marche Solo No con estos tiempos Que corren Oye Por cierto Ella es una guardia roja Pero es mujer ¿Dónde está Su Su marido En todo caso ¿Qué pasa? Lleva Ok Un libro Nada más ¿No? No lleva Gran cosa Honestamente Voy a bajar Peso Ya A ver Tenemos Que continuar Creo que Si hay Ya Vamos a seguir Pensé que me iba a tocar No sé Alguna embestida Algún Este Ataque de bandidos Pensé yo Pero No Hay nada A ver El Lo principal Es llegar A A Para Hacer Lo de Lo de la luz De meridia Es lo importante Ahorita Después me voy Por el hacha Ya en el siguiente Video sería Y posteriormente Si no Espérate Creo que este camino Me lleva Para donde Yo no quiero ir Para ir a lo del camino De meridia Podría ser ¿No? Primero eso Después me voy A soledad Vendo cosas Y en el siguiente Video ya me voy Al otro lugar Que nos corresponde Ir Creo O probablemente Haga ambas Partes Juntas Y yo ya lo Edito Video de una hora y media Más o menos Puede ser Porque veo Que hay gente Que está Checándose el video A pesar de que Estos duran Una hora Los videos Que tienen Más de una hora Son los que Tienen Vistas superiores A 40 30 de vista Para arriba Está bien Eso se les agradece Muchísimo Gracias a todos Por ese Pequeño apoyo Acordemos Las cosas grandes Se hacen De pequeños Apoyos Así que Eso yo Yo sé Que ustedes Lo entienden Ok Ahora Tengo ¿Qué pasa? Yo creo que Mejor vamos A ir a soledad Primero Nosotros ya Hemos ido a soledad Antes Creo que a soledad Nosotros ya Ya hemos ido Antes Así que Lo que primero Voy a hacer Es irme a soledad Mejor y vendo Cosas Ok El El camino De la voz Creo que lo de Ulfric Es el camino De la voz ¿Ya? Creo que lo de Ulfric Es el camino De la voz Es diferente Es diferente Claro que si Es diferente Es otra vaina Es otra cosa Es eso lo que Ulfric Contemple las ruinas De mi templo Así de veleidosa Es la constancia De los mortales Sus costumbres Y sus corazones Si ya no me aman ¿Cómo les ha de alcanzar Mi amor a ellos? Esto no te concierne Esto no te concierne Apártate Ven aquí Ven aquí Sigo aquí Montaré guardia Espérame aquí Ok No me demoro Restaura mi luz Y te guiará Hacia tu destino Ahí está La luz De meridia Puesta Es hora De que mi esplendor Regrese A Skyrim Pero el avatar De mi verdad Ya se ha sepultado En las ruinas De mi antaño Gran templo Ahora profanado Por la siniestra Oscuridad Que bulle En su interior En mi romante Malcoran Profana mi capilla Con infames Corrupciones Atrapando Almas perdidas En la estela De esta guerra Para que acaten Sus órdenes Peor aún Emplea El poder Acumulado Dentro de mi propio Símbolo Para llevar a cabo Sus nauseabundas Acciones Te he traído Aquí Mortal Para que seas Mi Adalir Entrarás En mi templo Recuperarás Mi artefacto Y destruirás Al profanador Ok No parece que Tenga mucha elección En este asunto Una única vela Puede desterrar La oscuridad De todo el vacío Ok Si no eres tú Será otro Mi luz Ha de atraer Un alma digna O sea yo Pero si obras Con sensatez Harás lo que te pido Ahora vete Debes reclamar El artefacto Y destruir A Malcora Malcora Ha cerrado Sus puertas Pero aún Es mi templo Y ha de responder A mi mandato Enviaré Un rayo de luz Guíala A través De mi templo Y sus puertas Se abrirán Vale Vale Esta es una cuestión No No muy complicada Siempre diciendo lo mismo Complicado 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 Lleva la luz Ya Vamos Aquí en esta En este lugar Creo que hay ciertos Puzzle Que hay que Descubrir Te protegeré Con mi vida Gracias Gracias Y valga la redundancia Es complicado Ajá Todo es complicado Para mí Todo es complicado Para mí Nada es regalado Vamos a Tomar Lleva la luz De meridia Por el templo Vale Entra No sé Si acá Hay muertos Vivientes Si hay muertos Esta espada Es la Idónea Vamos Espérate ¿Qué es esto? Es alguien Va a haber profanado Oh 100 de oro Va a haber profanado Oh 100 de oro Perfecto Acá hay dinero Compañera Hay que Hacer esta vaina Rápida Hay dinero Oh Estas tumbas Tienen bastante dinero Bastante dinero Ok No se abre Ok Sigue Es para Es para la izquierda Perfecto Uy 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 Hay algo Oye Ha habido personas Acá Yo creo que Yo no soy el único Que ha venido A este lugar Espacio Compañera Despacio Somos dos Vamos Allá Por acá O da igual Da igual Verdad Ah mira Acá está La primera luz Acá está la primera luz Tenemos que hacer Con esto Así que hay que guiarla Ah Esa Vale vale Mira Ya está activada Llega santos cuerpos O sea que Pero Mira Tienen armaduras Lo gracioso Es que están calcinados Todos Pero lo más gracioso Aún Es que tienen dinero ¿Por qué tienen Tanto dinero? Ya Sería Entrar Por allá Por acá Allá Están Mira No sé Si Da igual El arma Que tenga Pucha No sé Ah Creo que le he hecho Más daño Con Con la espada Con la espada De plata Que con esta espada Creo que sí O Puedo que esté Infectado Con algo No Vale No estoy Infectado Con nada Y vamos Y se abre Ese de allá Acá hay una piedra Gema de almas Perdón Y Por ahí ¿Puedo continuar? No Por ahí No puedo Continuar No puedo Por acá Por acá No puedo Seguir Tengo que Continuar Entonces Por la otra Puerta Epa Oye Tienen armas Imperial Tienen espada Imperial ¿Por qué tienen espadas Imperiales? Chuta Yo creo que eran Soldados Estos ¿Verdad? Lidia Ay Lidia Pero ¿Qué haces ahí? Coño ¿No puedes avanzar? No jodas Ay chucha Ven 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 Para acá No seas Pendeja Solamente hay armas Imperiales Que Recuerdo que La primera vez Que entré aquí Me llevé Varias armas Imperiales Al final Las terminé Vendiendo Pero Luego me di cuenta Que no es necesario Que me ande llevando Todo lo que Encuentrase Todo lo que Encontrase ¿Por qué? Era como que Andar con mucho Peso Andar de aquí Para allá Con mucho Peso Lo prefiero Un poco más Ágil Quiero esta aventura Más ágil Ok Acá hay otro Cofre Oro Ok Acá Ok 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 Bien Polvos de huesos Creo que con lo de Cadáver profanado Se refiere a estas Almas ¿No? Encantador arcano Yo creo que podría Encantar esta arma Si Puedo encantarla Con un encantamiento Potente Una de fuego Creo que sí Ya está Ahora ¿Cómo accedo A ese cofre De allá? Perfecto Ah, se abre con este Oh, sí Ya, esto Ya lo tengo Vámonos Ahora por aquí ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? Básicamente es a donde hay que ir ¿Ok? A donde apunta es básicamente a donde hay que ir Básicamente Alá, what the fuck Acá hay otro cuerpo Con bastante Bastante dinero tiene, güey ¿Por qué tienen tanto dinero? Falcón de kill card Nunca ¿Dónde estamos? Estamos arriba Pero Ay, carajo No Suave, suave, suave Suave, suave No te vayas por allá No te vayas por allá No vayas por allá Ah, es aquí Continuarlo Difícil Creo que para la izquierda era No Ah, vale Yo creo que es aquí Uh Sí, 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 sí Es ahí No Es ahí Justo Justo Mira Arco élfico de virtud Los no muertos de hasta nivel 30 Huirán durante 30 segundos Yo me pregunto ¿De qué sirve Que haga Escapar a los Muertos O a los no muertos Si no los puedo Matar De algún modo Porque Recordemos Que están No muertos Significa que están Vivos De cierto modo ¿De qué sirve Que Huyan Si no los voy a poder Atrapar rápido? O sea Va a ser un lío Tener que atraparlos Ahí hay uno Que hay que hacerlo Que No va a caer Encárgate tú Lidia de él Encárgate de él Mientras yo le sigo Por acá Pues también Hemos entrado Por Acá Y esta puerta Aquí era la llave Aquí era la llave Espérate 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 Creo que podía Subir por aquí Sí Por acá Podía subir Creo que ¿Sabes qué? Te cubro la Montaré guardia Sí, pero espérame acá ¿Por qué quiero Que me esperes? Porque Esta vaina Es para estar Subiendo y saltando Y créeme Que va a ser un lío Llevarte conmigo Honestamente No es nada personal No es nada contra ti Solo que Si vienes conmigo Voy a avanzar Mucho más lento O te me vas a trabar En algún lado Y si te me trabas Me friegas Perfecto ¿Qué es esto? Ah, envoltorio de lino Pensé que era un muñeco Casi hay algo Una trampa Claro Una trampa Tenía que ser Está vacío ¿Verdad? ¿Y qué hay? Pero certero Aguante abundante Esta vaina no la llevo ¿Y acá qué hay? Ok Una gema Y flechas Enanas Sirve Hay otro cofre Este lugar está lleno De cofres ¿Eh? Eso está Bien Eso es bueno Más bien Ok Ahora tengo que llegar Hacia el otro Que está allá Eh No es difícil En realidad es bastante fácil Como dar un brinco Y vamos el otro Creo que con eso Ya se abriría la puerta ¿O todavía falta algo más? Creo que aún falta algo más Hay otro cofre Muy difícil No jodas Uy 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 Eso está muy difícil Batallé en la montaña roja Hay que llevarnos Aumenta el bloqueo Me conviene Otro cadáver Acá arriba hay más pociones El cofre me interesa Vamos por el cofre A ver Ah Ah mira Ya lo tenemos 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 Coño Carambas Vamos Aguara Al fin Al fin Y así señores Es como se abre un cofre De una manera Muy sencilla Y muy rápida De una manera Sencilla Y rapidísima Sin sufrir compañero Sin sufrir Ah carajo Hay otros Ah bueno Ok Yo creo que a Lydia Si le Si le traigo Creo que a Lydia Si la voy a traer Ahora Lydia Tú estás Presta A prestarme Tu fuerza Aquí Todavía no consigo La llave La llave se consigue Al otro lado Eh Espérate Pone que Ah Chuma Nos vamos ya Como ordenes Zane Si Sígueme 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 Pero Tú tienes que venir Por acá Conmigo Ok Bien 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 Por aquí Ok 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 Ya estamos acá Ahora Pues Arriba ¿No? Arriba Compañera Arriba Póxima Póxima de descarga Y nada más eso ¿Lo llevo o no lo llevo? No, creo que no Ahí no más se queda Por el otro lado Por aquí Sería Ok Creo que ese sería el último Si no me equivoco Si no me equivoco Con eso ya se abre Perfecto Ya se abrió Ahora Y di Y di ¿A dónde está esta mujer? Ah Ahí estás Ven 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 Si podemos retroceder Júrale mujer Vamos Espérate Ahí hay algo ¿Cómo llego hacia allá? Ahí hay algo Y me llama Espérate Espérate Eso me interesa Pero no puedo acceder Para ese lado Pero ¿Qué hay allá? Creo que No hay nada Creo que No hay nada No hay nada No hay nada Vamos Vamos Creo que de aquí Ya nos tocaría Enfrentarnos al Enemigo ¿Verdad? Al enemigo Final Hay que Hay que Esperarle a que venga Sí Hay que Esperarle a que venga Ven mujer Ven Corre Corre Rápido Rápido Oh Espérate Ah vale Creo que así Más rápido Perfecto Más rápido Pero mujer Porque tienes un arco Cambia de arma Prefiero que tú Tanques ¿Qué es? ¿Mmm? Ok Creo que Solo tocaría Este Y nada más Creo que Creo que ya vamos A acabar A ver Sí que lo resolví Rápido esto Igual La primera La primera Como siempre Las primeras veces Nunca Logro hacer Esos lugares Rápido O sea Siempre me demoro Oh Ahí está Vamos Ay vergas Mira Ha estado Acumulando Ha estado Acumulando Así que yo voy Directo Ok Esto Esto me va a dañar Muchísimo Necesito 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 Resistencia La magia Y resistencia Escarcha Necesito Reforzar También Mi regeneración Ay No 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 ¿Dónde está Lidia? No Ay Fue Mano ¿Qué fue? ¿Qué fue? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Hay que darnos Esto Y voy a comer Y voy a comer Cuatro Sopas De estas De verduras Para poder Regenerar Rápido Espérate ¿Me pasa algo? No Ok No Puedo comer Varios Varios De estos Igual ¿Dónde está ¿Dónde está Mi grito? Puta Madre ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde está Mi grito? ¿Dónde está Mi grito? Puta ¡Ah! Ay Que rabia Me da Ah Mmm ¡Ah! Bien Más T Ok, vamos a agregar algunas pociones como Daño de magia duradero Te jodiste Y veneno a la salud Muere, desgraciado Corta la cabeza Ay, no No Pienso que decidí hacerlo de este modo Bueno, ya no importa Vamos Ah, la magia Mira, poción de potencia durable No, mira, vamos a hacer Para resistir a la magia Para reforzar salud No, hijo de fruta No le tengo que dejar que él haga esas cosas Porque se pone a cargar esta magia Me caga, bueno, esa magia Me quedo acá Lánzala, lánzala, lánzala Lanza tu magia, coño No, no Carajo Concha de tu vida Te jodiste Te jodiste Vamos entonces a aplicarte Esto de acá No, 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 no ¡Muere! Ahora viene este de acá Que debe tener Debe tener Daño de fuego Poción de restauración de magia No tengo alguna de Para mejorar o potenciación de oscura No, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Le uso esto? ¡Muere, maldita sea! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Está hecho La profanación ha sido vencada Coge a quebrantadora del amanecer de su pedestal ¡Perfecto! ¡Lo hicimos, compañera! ¡Lo hicimos! ¡Mal, Corán! ¡Perfecto! No es la gran cosa esa mujer Solo que Vale jodidísima de vencerlo Nooo, ah, me va a llevar para afuera Me va a llevar hacia afuera Me llevo para afuera Mal, Corán ha sido vencido Los muertos de Skyrim seguirán descansando Las cosas serán como deben ser Todo gracias a ti Amanece un nuevo día Y tú serás su heraldo Gracias Toma la poderosa quebrantadora del amanecer Y limpia con ella la corrupción en los rincones recónditos del mundo Blandela en mi nombre Y mi influencia crecerá Blandeeré esta poderosa espada en tu nombre Creo que sí lo voy a hacer de este modo Gracias, gracias Ya, conseguí un nuevo arma, pero Esta arma que me han dado No es, digamos que La mejor arma que te pueden dar acá en este juego Y vamos a ver el porqué O vamos a tratar de recordar el porqué Esto dice de la siguiente manera Quebrantador de amaneceres Igual se puede mejorar, eh Arde causando 10 puntos Y cuando se acabe Un no muerto Tendrá una oportunidad de provocar una feroz explosión Que expulsará o destruirá A los no muertos cercanos Arde causando 10 puntos Dice aquí El tema es ¿Cuántos Golpes Aguanta esta espada? Ya, bueno Ok, vamos a seguir Bueno, yo creo señores que yo lo voy dejando aquí Eh, gracias por haberme Gracias Gracias señores por haberme acompañado Espero que les haya gustado el video Si es así puedes dejarme un bonito like Y no se olviden de seguirme O de suscribirse a esta humilde y pobre cuenta Eh, revisate mis demás videos Eh, revisate mis demás videos A ver si encuentras alguno de tu gusto Y déjame también un like ahí Eh, también te invito pues a compartir los videos Tal vez con tus amigos Con algún grupo de Facebook Etcétera En esa caverna Hay un... ¿Cómo decirlo? Mmm... Había una nota de unos bandidos Que iban a saltar En algún camino Dicho camino es este Ok Iban a hacer una emboscada ¿A quién? No tengo idea Eso lo voy a seguir Eso lo voy a hacer De aquí al siguiente video Voy a venir Acá a Ostengraf Después venimos Por acá probablemente O si no Vengo por aquí Porque acá también Encontré Había encontrado una Una nota Que acá en uno de los campamentos De los seductores Acerca de Una caravana No encuentro la segunda caravana Creo que aparte de esa caravana Hay otra caravana más Que sale por Falkrit Si no me equivoco Así que nada señores Yo me despido Y los veo en un próximo video Así que Hasta luego Bye bye